Noticia de última hora respecto al freestyle, amigos, se ha liado muy gorda esta tarde con FMS España. Tampoco es nada gravísimo, pero bueno, quiero que lo conozcáis y ha sido acerca de los enfrentamientos. Vamos allá. Necesitamos un poco de contexto, ¿vale? Para entenderlo todo. En la jornada anterior en Sevilla, en FMS España, por primera vez desde hace mucho tiempo, no se anunciaron las batallas previo al evento. Es decir, que los competidores se subieron al escenario sin saber contra quién iban a batallar. Esa jornada en Sevilla fue un éxito absoluto. Fue para muchos la mejor jornada de la temporada. Yo creo que para todos la jornada que más disfrutamos con ese magnífico chutizasco, ese Blon Socas o ese Sweet Pain contra Misterio. Vamos ahora a lo que ha pasado hoy. Como sabéis, este 19 de noviembre, es decir, de aquí tres semanas, se va a dar la que es la octava jornada de FMS España. Y en esta jornada había mucha incertidumbre acerca de si se iban a anunciar o no los enfrentamientos, porque pensad que lo de Sevilla fue una prueba. No es que FMS decidió ya para siempre no anunciarlos, fue un testeo que salió muy bien. Pues bueno, esta tarde en el Twitter oficial de FMS España han puesto esta imagen con tres posibles nombres para Zasco, Mister Ego, Menak o Skone. Y la peña en los comentarios se ha vuelto absolutamente loca pidiendo por favor que no anunciaran nada, que no la cagaran y que no anunciaran nada. Lo más sorprendente de todo es que no ha sido solo el público el que ha pedido que no se anunciaran los enfrentamientos para la jornada 8. Y por supuesto, también han puesto tierra de por medio los freestylers. Varios de los freestylers top de FMS España, como Mister Ego, Sarasoka, Zasco Master o Sawi, el equipo, han dicho que no querían que las anunciaran, porque han puesto un post idéntico en Instagram en el que decían Zasco contra quién. Y bueno, pues los freestylers han dicho, no queremos que las enseñéis. Mister Ego ha dado explicaciones en su cuenta de Twitter oficial acerca de por qué él ha pedido que no se anuncie. Mister Ego dijo, hablo por todos mis compas cuando digo que no anunciar los cruces nos va a dar más paz mental. Aparte, aquí ya no sirve de nada, que quedan cuatro jornadas, quien quiera las va a tener ricas, por favor, refiriéndose a las preparadas. Voy a dar un poco mi síntesis de todo esto que ha ocurrido. Sinceramente tengo mis dudas de que FMS se tira atrás porque esto lo tienen decidido de hace mucho tiempo. Y evidentemente creo que hay una razón económica, el tema de crear hype para que se llene el evento. Pero claro, es que si las anuncian se ponen al público en contra y a los freestylers en contra. Están entre la spa y la pared. Yo sinceramente estoy con Mister Ego. Que no se anuncien, que los chavales no estén todo el día pensando contra quién van, que puedan descansar mentalmente y que tengamos el mejor show posible. Deja tu like y suscríbete para más noticias de freestyle.